Yo, 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 dice, dice One more time, my skill, os asusta Quisieron lo grueso y dieron el beso a la chusta Va por todos esos que prejuzgan Nunca, es por válida la respuesta sin la pregunta One more time, my skill, os asusta Quisieron lo grueso y dieron el beso a la chusta Va por todos esos que prejuzgan Nunca, es por válida la respuesta sin la pregunta Hip hop, santuario, de la becetario Mi labio viaja en avión sobre un barrio legendario Me da igual parecer un cabrón Por llevar la radio a top en mi coche color latón Lo veo necesario como el gato comerse al ratón Al Michael poner el cartón Las manos levantar en el aire según qué situación Si tu acción vale de poco yo te provoco un subidón Derroto ese sentimiento de negación Y me lo llevo conmigo Donde lo bueno del trigo es que si se cultiva con cariño Produce sonido y yo otra cosa no Pero afecto hacia lo que escribo tengo Y vengo pa' dejaros el ritmo redefinido Evolucionáis a peor como Decepticon Si yo sigo escupiendo pretéritos desde el séptimo Si nací salvaje como voy a ser doméstico Y si sois tan raperos como hacéis algo tan pésimo Yo, yo os dejo los rostros rojos cual Persimonte Y tu cartera tiembla como tras un mes en Benidorm Ven y domina mi mundo si quieres el éxito Yo pienso ser más polémico que el muro de México Orale manito exhibo prosa de granito Ey, dejaré en tus losas diosas hechas de grafito Por la música mis homies por todo lo que recito Por mi city, por el rap, toyacos, terra del pico One more time, my skill os asusta Hicieron lo grueso y dieron el beso a la chusta Va por todos esos que prejuzgan Nunca, es por válida la respuesta sin la pregunta One more time, my skill os asusta Hicieron lo grueso y dieron el beso a la chusta Va por todos esos que prejuzgan, nunca des por válida la respuesta sin la pregunta Siguen con las gomas más secas que la mojama Y eso que la carretera hasta la meta está mojada He anotado tantos puntos en una misma jornada Que no pudo escoger el mejor ni el que lo analizaba Soy el MVP, Emmy Free, mejor Ana, no Solo puro orégano, materias de alta gama No queremos sucedáneos ni ser el que sufre el daño Seremos la oveja negra que aterrará su rebaño Hacemos la del boli bueno y el boli malo Me quedo el primero, el otro te lo regalo Si tienes un estilo fresco no nos lo quedamos En todo caso quedamos contigo y lo celebramos Y si es así, no hablamos de gramos, hablamos de rap Jugamos a ser los putos amos y lo que pasó dejamos atrás Os vamos a dar más del motivo por el que volamos Yo, yo pienso que ser feliz tiene mérito Y por eso me pico cuando no me llaman épico Ya no lo practico, ahora me sale automático Y ya no me alquilaré un bajo, voy a por el ático Saco un tema, saco dos, me tachan de lunático Sigo escribiendo como Dios, currando y eso es mágico Tengo al Juan detrás firmándomelo en ácidos Ganamos jugando al tenis con raquetas de badminton Arreando